Hola, bienvenidos a Lightspeed Spanish. Hoy estoy en un sitio diferente, estoy en el cuarto de mis hijos. ¿Por qué? Porque quiero grabar esto y mi hijo está en mi estudio, está en mi oficina ya con una clase. Así que voy a hablar aquí. ¿Y de qué hablo? Pues hablo de Dios, de Dios, ¿sí? Es cierto. Es que he decidido que ya toca hablar de las cosas un poco más elevadas, más espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo creo que estamos en unos tiempos en los que la gente se fija más en lo que es importante. La gente se fija mucho en lo que han perdido durante 12 meses y también cómo esos 12 meses nos han cambiado. porque nos han cambiado. Pero bueno, quería hablar de Dios y voy a hacer una serie de cosas más, vídeos más espirituales. ¿Vale? Es que a mí me encanta la espiritualidad, me encanta la metafísica, me encanta esos temas. Me encantan, me encantan. Y bueno, Dios, ¿por qué quiero hablar de Dios? Porque cuando yo era niño, yo era testigo de Jehová. Y esa religión, como muchas otras religiones, me vendió una idea de Dios, ¿vale? Y era una idea de un Dios, un hombre mayor, con una barba larga y un Dios que era un Dios violento, un Dios de rencor, un Dios enfadado, un Dios que iba a matar a todos los, todas las personas del mundo, menos a los testigos de Jehová. Fue el plan. Para ellos era el plan que Dios iba a matar a todos los que no fueran testigos de Jehová. Entonces, la idea de Dios para mí era, yo tenía miedo de Dios, tenía miedo. Y es muy interesante que Cintia, cuando la conocí, estábamos hablando de Dios y cosas así, de cosas espirituales. Siempre estamos hablando de cosas así, Cintia y yo. Y Cintia dijo, me dijo, pues yo no creo, no creo en Dios. Y luego seguía y decía, ¿por qué Dios no es, no es bueno? Dios es malo, malo, malo. ¿Vale? Y también es una actitud que mucha gente tiene, que si existiera Dios, cambiaría, ¿no? Toda la maldad en el mundo. ¿Por qué permite, si existe Dios, ¿por qué permite tanta maldad? ¿Sí? También es un, es un, es una idea y mucha gente lo dice. Cuando yo era testigo y iba, iban, iban llamando a las puertas, el argumento principal de, de la gente era ese, de ese argumento de, de si existe Dios, ¿por qué hay tanto, tanta maldad en el mundo? Tantos problemas, ¿vale? Y entiendo esa, esa mentalidad. ¿Por qué? Porque nos han vendido una idea de un Dios. De hecho, si has leído el, el viejo testamento en la Biblia, ¿vale? Dios era un Dios muy activo. Participaba en todo. Se metía en, 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 en el mundo del hombre. Pero, no, no, no era un Dios muy bueno. Era un Dios que, que decía, yo soy un Dios celoso. Y en, en el primer libro, Génesis, dice que Dios se arrepentió de, de haber creado al hombre. ¿Vale? Entonces, y claro que, 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 ese Dios iba matando a la gente. ¿Vale? Enviaba a David, ¿sabes? El rey David, que era, era su rey de, de matar. Y David iba matando y matando bajo el nombre de Dios, en nombre de Dios. ¿Vale? ¿Te suena? ¿Te suena familiar? Usando el nombre de Dios para matar. Y, entonces, hemos visto que, en esa época, supuestamente, Dios se metió, en los asuntos de la humanidad. Y, se metía mal, en los asuntos de, de la humanidad. Ya, había muchos muertos por él. Por él. ¿Ves? Estoy diciendo él. Él. Voy a hablar de eso. Entonces, a mí no me gustó nada el Dios del Viejo Testamento. A Cintia no le gustó nada el Dios. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Porque hemos visto en, en toda la historia, por ejemplo, en, en la, la Segunda Guerra Mundial, los curas alemanes, estaban rezando a Dios, pidiéndole ayuda. Y, a la vez, en Inglaterra, los curas de la iglesia hablaba, hablaba con Dios y le pedía ayuda. ¿Vale? Entonces, ¿quién iba a tener a Dios a su favor? No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, hemos visto un montón de guerras que se han hecho en nombre de Dios. Entonces, Dios ha sido vinculado muchísimo con dolor, con guerra, con muerte, con, 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 con... Muchas cosas malas. Y, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo, alguien, alguien escribió un libro que, 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 que ponía, eh, el, el, el viejo Dios, Yahweh, Jehová, murió. Y empezó a, 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 en su lugar, su hermano. Porque si lees el viejo Testamento y luego lees el Nuevo Testamento, no hay color. Son dos, dos dioses distintos. Jesucristo vino, supuestamente, y dijo, Dios es amor. Dios es amor. ¿Vale? Y él dijo, os doy un, una nueva ley, ¿no? Eh, una norma nueva. ¿Qué es? Que es tratar al próximo como quieres que te traten a ti. ¿Vale? Solamente. Es un, es una, es la norma perfecta. Si pudiéramos seguir esa norma, no habría ningún problema en el mundo. Ni uno. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? El Viejo Testamento, matanza. Es, es una matanza. Y luego, Nuevo Testamento, Dios es amor. Entonces, ¿dónde, dónde está la verdad? ¿Dónde está? ¿Estamos hablando de dos dioses? ¿O estamos hablando de la idea que tenemos los seres humanos sobre Dios? Y si esa idea es errónea. Si esa idea no tiene que ver con la verdad. Si Dios es otra cosa. Muchos, muchos gurús, muchas personas sabias han dicho, lo que tú, si tú piensas que sabes algo de Dios, estás equivocado. Si hablas de Dios, estás equivocado. Si tú tienes una idea de lo que es Dios, estás equivocado. ¿Qué están diciendo? Que no somos capaces de concebir de Dios. No tenemos ni idea. No podemos empezar a hablar de Dios porque no sabemos. El Dios es el no conocido. No tenemos ni idea. O tenemos a los curas y tenemos a las, las fes que nos dicen que Dios es esto. Dios es esto. Pero algo va mal con su, algo va mal con su manera de hablar de Dios que no cuadra con la realidad. Lo que sabemos es que Dios no se mete en los asuntos de la humanidad. En la Biblia sí, en el Viejo Testamento. Pero ese Dios, yo no quiero nada con ese Dios porque no es Dios. Me parece muy, muy parecido a la forma de pensar que tenemos los seres humanos. Dios, si Dios es amor, Dios o es amor o Dios es celoso y violento. ¿Qué es? Dios, no puede ser amor y matar. Así. No estás conmigo, así que te mato. ¿No? No estás en mi campo, así que te mato. Esa, lo hemos visto con esas expresiones que usa a veces la gente. O estás conmigo o eres mi enemigo. ¿Vale? Es como blanco y negro, ¿no? Si no estás en mi equipo, pues eres gilipollas. Ese es el Dios del Viejo Testamento. Mira, si crees en la Biblia en totalidad, perdóname. ¿Vale? Perdóname. No estoy criticando nada. Estoy hablando de, yo creo, yo tengo una fe tan fuerte. Yo creo en Dios. Yo creo en un plan muy especial para nosotros. Pero no creo en la Biblia tal como se presenta en las religiones. Porque yo no quiero seguir un Dios celoso. Yo no quiero seguir un Dios que suele matar por matar. ¿Qué pasa? Algo va mal, ¿no? Algo va mal. Entonces, algo no cuadra. Si Dios es amor, y yo creo fuertemente que Dios es amor y muchas otras cosas. No sabemos lo que es Dios. Entonces, por eso mucha gente odia a Dios. Porque piensa, esa gente piensa que Dios es cierto tipo de ser. Porque nos han vendido esa idea de Dios. Que Dios es esto, ¿no? Y yo creo que estamos muy, muy, muy equivocados. Como han dicho los muchos sabios en el pasado. Estamos muy equivocados. No sabemos lo que es Dios. Pero lo que yo veo es que Dios no se mete en los asuntos de la humanidad. No forma parte del plan. ¿Vale? Sí tenemos ayuda. Sí, hay, pasan cosas. Pero meterse y cambiar cosas oficialmente, no. No lo veo. No lo veo. Pero yo noto que está presente. Está presente. Porque en mi opinión, está en todo. Está en todo. Todo existe en cada momento, en cada uno de nosotros. Dicen que nos creó en la imagen de él mismo. Ella mismo. Ello. Es que por eso decimos él. Y durante unos años yo dije ella, simplemente para romper ese padrón. Y ahora intento usar ello, it. Porque no sabemos y no podemos personificar a Dios. No deberíamos. No deberíamos. Lo hacemos. Pero no deberíamos. Entonces, este discurso no tiene fin. No intento, no pretendo cambiar tu opinión ni nada. Simplemente es como, hay cosas curiosas. Cosas que no cuadran con la historia de lo que es Dios. Y a lo mejor deberíamos empezar a mirar más allá de lo que nos han vendido las ideas. Porque esas ideas han creado odio. Porque estamos muy decepcionados con Dios. Muy decepcionados. Porque esperamos que haga algo. No. Y a lo mejor no es así. A lo mejor es algo totalmente distinto. Pero, a lo mejor, los que tienen que arreglar las cosas, los que tienen que mejorar la vida, los que tienen que parar todos los problemas, todo el odio, la maldad, la matanza, somos nosotros. Estamos esperando a que lo haga Dios. Cuando muy fácilmente lo podemos hacer nosotros. Somos capaces. Somos capaces. Bueno. Pues nada. Eso es todo. No tengo, tengo muchas cosas más que decir sobre eso. Pero bueno. Solamente quería cambiar de tema. Quería hablar de algo totalmente distinto. Fuera de lo normal. ¿Vale? Me gustaría saber algo de vuestra opinión sobre eso. Y no me importa, ¿eh? No me importa que sea tu opinión distinta a la mía. No me importa. Cada uno tenemos nuestra forma de creer o no. Entonces, cada opinión, bienvenida sea. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.